Y ya damos inicio al Mejor Estelar de Concursos de Chile. Bienvenidos a Pasapalabra Especial Teletón. ¡Adelante, Julián! ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos al Mejor Programa de la Televisión Chilena en el capítulo de hoy. No, pero hoy... Aunque ustedes no lo crean, tenemos para el equipo naranja representándolo el señor Luis Miguel. Muchas gracias, Julián. Muchas gracias por la invitación. La verdad que ese programa me gusta muchísimo. ¿Se escucha, no? Sí. ¿Se escucha bien? Sí. Lo del equipo naranja lo dijiste por mi tostado, ¿no? Que sí, padre. También tenemos en nuestro lado izquierdo, contradictoriamente, una persona querida por todos, representándonos nuestro presidente de la República, el señor Sebastián. ¡Muerte el aplauso para él! Muchas gracias por la invitación, Rafa. Hace mucho tiempo que quería venir al programa, pero mis asesores no me dejaban. Vas a quedar como ignorante, me decían. Bueno, vamos con el primer desafío de la noche. ¿Qué nos puedes decir, Ro? Así es, Julián. El siguiente desafío es la palabra misteriosa de cuatro letras. Claro, es un juego nuevo. Es el juego del cuatro letras. Vamos a empezar con Luis Miguel, por favor, puéntenos para él. Tiempo gráfica en pantalla. A ver, vamos a jugar entonces. Luis Miguel, la pista es... Sentimos que nos metieron algo en el ojo. ¿P? Correcto, vamos, vamos con la siguiente. Eh, vamos a hacer con la letra C. Extraordinario, va muy bien, vamos. ¡Cera! Vamos con la letra O. O, perfecto, queda una sola. ¿Cuál puede ser? ¿Cuál puede ser? Pues no me quiero arriesgar. Pasa palabra. Ahora, uuuh, presidente, su turno, pico, Julián. Es pico. Error, error. Era Paco. Señor Frizzly, si usted gana esta noche, ¿qué va a hacer con el premio? Bueno, tampoco es que sea mucha la plata. Pero la idea con esto es poder financiar algunos proyectos como comprar nuevas cámaras GoPro sin tarjeta removible. ¿Bien? En su caso, Luis, ¿qué va a hacer si gana esta noche el rosco? Bueno, pues a mí me gustaría ganar este dinero y poder ir al Estadio Nacional a donarlo a los niños de la Teletón. ¡Qué lindo! ¿Puedo cambiar? Yo iba a decir exactamente lo mismo que Luis Miguel. Ya no puede cambiarlo, ¿cierto? Mucho, Luis Miguel. Eso me fue por sus palabras. Así que, Ro, que viene a continuación. Atención, Julián. Ahora continuamos con la pista musical. Vamos entonces con la pista musical. ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué era la luna llena que has tomado azucar? Oh, me suena. Es buenísima. ¿Me suena? Yo en alguna parte la he escuchado. Todos, todos los que están acá ya la sabemos. Maluma. Y si con Oto pasase el rato, no era. Vamos a ver. Pues, si no me equivoco, la respuesta es... No creo que es Eba. No se la sabe nadie. Luna llena con Miguel Piñera, más conocido como El Negro, ¿no? ¡Correcto! ¿Cómo se me puede olvidar? Sabía, perfecto. Anótese ahí. La chicharra me concentró. Julián, ahora viene el desafío más esperado de la noche. El rosco. Bueno, perfecto. Entonces vamos a partir primero con el rosco para el señor Sebastián. Rosco en pantalla, por favor. Pasa la balada. Se dice, pasa la balada. Estoy listo, Eduardo. ¿Ok? Julián. Julián. No. Dice así. Sebastián con A. Continente descubierto por Cristóbal Colón. Europa. No, señor. Con A. Si era con A. No. Perdón. Chuta, me apuré. A. Concéntrate, Sebastián. A. África. Era África. Si ya sé cuál era. América. Luis Miguel con A. A. Acción que una persona hace de manera desinteresada para otra de manera económica. Ayudar. Correcto. B. Extremidad superior del cuerpo que va desde el hombro hasta el final de la mano. Brazo. Correcto. A ver, dice así. Ola de grandes dimensiones originadas cerca de la costa por un seísmo o erupción volcánica subvanila. Tuzunami. No. Cómputo, donación, entereza, fundación, pasapalabra. Con la letra M. Movimiento sísmico cuyo epicentro. Marepoto. Incorrecto. Vamos. Utensilio, generalmente metálico. Cubrido. No. Cumpeo, la tierra de Condorito. No. Adán con su hermano Abel. Incorrecto. Con M. Apelativo que se utiliza para dirigirse a una persona normalmente más joven. Niño. Diego Almagro, el padre de la patria. No. La tierra de Robinson Crusoe. Vamos a ver ahora cómo están los resultados en pantalla. Estaba ganando Luis Miguel por 45 a 0. Pero ha sido fantástico lo que ha hecho Luis Miguel esta noche. Y está muy, pero muy cerca de poder estar en el estadio con todos nosotros disfrutando con los niños y niñas de la Teletón. Luis Miguel, ¿está listo? Siempre listo, colega. Siempre listo. Luis Miguel, contiene la Z. Parte superior del cuerpo humano que don Francisco tiene en exceso. Cabeza. ¡Cabeza correcto! ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó! Nos vamos a tener entonces en el estadio. Gracias. Nos vemos. Muchísimas gracias. Espero poder estar ahí con todos ustedes en el Estadio Nacional y poder cantar mis canciones. ¡Nos vemos!